El día de hoy, la semana, las 18 semanas ya del aula popular hacia Juan, el título es un poco hablamos de abajo, no porque esté a continuación, porque hablaron los de arriba en Tagos, porque hay una continuidad entre los que hablaban en esas alturas, a los que está casi a 2000 metros de encima del nivel del mar, y nosotros estamos aquí muy abajo porque en el fondo estamos bastante de acuerdo, un personaje de Tagos, uno de los grandes organizadores, dijo el año pasado, la lucha de clases claro que existe, lo que pasa es que nosotros vamos ganando por goleadas, realmente la lucha de clases existe, los de arriba van ganando por tal goleada que parece que nos daba todo, ayer se decía que gran victoria la María Blanca de Madrid, no, la victoria simplemente virgencita, virgencita, que me quede, que me quede como los tomen, que nos quiten más, que nos exploten, cuando decimos que no se vaya la Coca-Cola, que nos explote la Coca-Cola, que no nos excluya, y para hablarnos, como siempre hemos tratado de hablar desde abajo, hemos pedido así a diversas personas que den esas visiones desde abajo, y hoy toca a Isidro López, que es una de las características, es que es el más joven, ¿no?, de los que hablan, de los que invitamos en la Coca-Cola, pues un poco quizá uno de los problemas de que sea la 18, 18 semanas, no es que envejecemos, ¿no?, no solo lo vemos desde abajo, sino ya casi la historia nos queda detrás, nada de lo que pase, decía Simón de Bogotá, cuando tenía sesenta y pico años, que hubiese la revolución mañana, su vida ya, por desgracia, no iba a acabar, ¿no?, entonces, invitar a personas que no son necesariamente jóvenes, pero que sí tienen la vida por delante, que si efectivamente hubiese algún cambio radical y sus vidas cambiarían, tiene que salir, ¿no?, y en ese sentido un poco la visión de Arrien, que es de abajo, porque a la vez tiene por delante esa vida, un poco los criterios para invitar a Isidro junto a su barría personal, ¿no?, Isidro, aunque pertenece a esos que tienen la vida por delante, ya habrá protagonizado unas derrotas, ¿eh?, en esa lucha desde abajo, colaboró en una revista, ¿no?, uno de los fundadores, Daminano, que publicó alguna vez un libro sobre las de Ike, por ejemplo, ¿no?, una revista así que agitó los medios públicos madrileños y que llegó, como casi todas las cosas de la izquierda y de los de abajo a la ena, cerrada, fracasar, no hace mucho, ese era autor también, un montón de pampletos, me decía ahora, del Observatorio Metropolitano, y autor también de algunos libros, ¿no?, uno lo tenéis ahí fuera, se llama Fin de siglo, y el último, que enlaza un poco con el tema de ayer, que espero que sea pacífico en este caso, que no haya los conflictos de ayer, pero que se refiere un poco también a los temas del País Vasco, sobre cortarlo, a propósito de cortarlo, lo dijo aquel de Rock, del País Vasco, que se llama El estado de las cosas y esta lucha y guerra sucia, que no está ahí a la venta, pero que lo tenéis en paradiso, se había acabado en Navidad, es un libro que se vendió rapidísimamente y que sigue ahí. Entonces la petición un poco ha sido, se dio un poco esa visión de la crisis, ya digo, desde abajo también, pero de los que tienen todavía la cenea por delante, de los que, aunque sea verdad eso que dijo el de Davos, la historia no se ha cerrado, aunque vayan ganando por golpear a los de arriba, los de abajo todavía están, no sé, hemos enabolado la bandera blanca, todavía tenemos que pelear, todavía tienen que pelear y coger las vidas que la historia les va a desbarcar. Entonces, sin más, le paso la palabra agradeciéndole como a todos, todos los que vienen a la obra nueva, nadie cobra, ya lo sabéis por estas charlas, entonces todos les tenemos ese agradecimiento, ¿no? De que a todos los que organizan el ayuntamiento, las instituciones que todo el mundo cobra, pues los de aquí no cobra nadie hacen el esfuerzo de venir, y también decirlo, ¿no? Que no solo hablan del trabajo, sino por altruismo o gratuita, sin más, entonces. Bueno, pues nada, yo quería empezar a agradecer a los organizadores, a los organizadores del Raúl Largo que me han invitado, y especialmente a María, por invitarme, en estar aquí y poder estar con vosotros. Os explico un poco lo que me gustaría... ¿Eh? ¿Me oís? No. ¿Y ahora? Ahora mejor sí. Ahora mejor. Mal. Pues a ver, os explico un poco lo que me gustaría hacer o lo que me gustaría contaros, y es un poco un intento como de marcar cuáles son las opciones políticas que tenemos de aquí en adelante para salir de la crisis, pero salir de la crisis no en un sentido técnico, no en el sentido de que yo ahora vaya aquí a recitar una catarata de medidas técnicas, expertas, que sirvan para, de alguna manera, tirar para adelante, sino de cuáles son las condiciones para ganar la batalla política. Eso es salir de la crisis. Y salir de la crisis es ganar, eso que llamamos antes de hacer sí que vamos perdiendo, o sea, es la única salida posible. Entonces, para que eso sea posible, yo creo que es necesario un poco remarcar qué es la crisis, cuáles son los perfiles centrales del periodo histórico que estamos viviendo. Y en ese sentido, antes de empezar con lo que sería propiamente la innovación de los puntos centrales de la crisis, que tal y como lo he planteado, os haré una pequeña introducción de casi todo el proceso europeo, después iremos a Grecia a ver qué sucedió, después vendremos a España y volveré y acabaremos por plantear un poco lo que son los perfiles de la nueva etapa que estamos viviendo desde finales de 2012-2013 en adelante. Pero antes de eso, es importante entender dos cosas. Uno, que estamos, en nuestro caso, en una crisis del modelo de acumulación, del modelo económico que define las finanzas. Esto significa una cosa muy precisa y es que no hay posibilidad de negociar con el capital, como la vía de los modelos de capitalismo productivo o de los modelos de capitalismo industrial, que fueron como hegemónicos hasta mediados de los 80 las finanzas. El poder del dinero no funciona de la misma manera políticamente. Es lo que funciona en un juego de todo o nada. Es decir, en lo que los matemáticos llaman un esquema de suma cero, es decir, para ti o para mí. Al no haber, cuando el crecimiento no funciona, cuando la productividad no funciona, las finanzas lo que hacen es acumular por desposición, es decir, quitarte de lo que ya tienes, de lo que ya tenemos socialmente construido. Eso es muy importante. Porque también le da unos pies de plomo desde el punto de vista, o unos pies de barro, desde el punto de vista de la negociación política, porque no tiene terreno para negociar. El capitalismo tiene que crecer. Necesita el beneficio. Y si no tiene productividad, te lo robará. Y si tú pides ese robo, se caerá. Eso se quiere como primer marco. Y el segundo punto general que me gustaría remarcar es que es una crisis que nos afecta, o que afecta desde un punto de vista específico europeo. O sea, es una crisis en la que nos hemos dado cuenta, en la que, de repente, estar incorporados a la Unión Europea significa algo políticamente. que Merkel es una figura que manda tanto en España, tanto o más que nuestro propio presidente del gobierno, que las medidas que se desprendían del Pacto de Estabilidad de Maastricht, resulta que no son ninguna chorrada, que nos obligan a hacer una serie de cosas, que el poder europeo es efectivo, que manda. Y eso lo que implica es que las soluciones a la crisis van a tener que, de alguna manera, entrar en una escala que va más allá de lo nacional. Que la lucha política va a tener que ir más allá de la escala nacional. La Unión Europea es fundamentalmente, digamos, es la forma que ha tomado el neoliberalismo realmente existente en Europa y funciona como una escala transnacional, como un poder transnacional que se impone a los estados, un poder económico que se impone a los estados y que, además, impide que se responda políticamente desde los estados, porque no hay una instancia política que pueda ir más allá de las fronteras. Es decir, por ejemplo, cuando se toman medidas de austeridad o de control fiscal en un determinado estado, el malestar político queda contenido en ese estado. Son las propias instituciones, el parlamento, las elecciones, en determinados estados las que van a registrar ese malestar, pero nunca la escala europea desde la que se están tomando las decisiones. Entonces, de alguna manera, hay que pensar cómo se puede afectar esa escala de la más allá de lo nacional para ganar la batalla política. Dicho esto, me gustaría un poco remontarme a lo que son los precedentes, de contar un poco la historia un poco larga de cómo se fragua esta crisis europea. Y para eso es necesario volver hacia los acuerdos de Máster. O sea, se puede volver antes, pero los acuerdos de Máster de 1992 es un buen punto de perspectiva para fijar de qué estamos hablando. Porque allí lo que va a suceder es que se va a dar carta de naturaleza al programa político de las élites europeas, de las élites financieras europeas, de las élites capitalistas europeas. Y la crisis solo es la agudización de ese programa político. Es decir, no hay nada nuevo que haya pasado en los últimos cinco años que no estuviera ya funcionando desde antes. Simplemente se ha convertido al acabarse los ciclos de crecimiento, en concreto en España y en inmobiliario, que de alguna manera maquillaban esa realidad, se ha convertido en una realidad muchísimo más presente y aguda precisamente por esa disposición, o para ti o para mí, con la que funcionan las líneas. Así que me interesaba como marcar lo que fueron las cuatro líneas, las cuatro grandes líneas políticas que se dieron a las élites europeas en Máster. Una, el control de la inflación. El control de la inflación suena como una medida muy técnica, pero en realidad es control salarial. Lo que venía desde la inflación o, digamos, las demandas salariales fuertes, es algo que venía heredado desde los años 70 y que, de alguna manera, Maastricht centra toda la actividad de la Unión Europea en la taja. El Banco Central Europeo va a tener como mandato central el control de la inflación. La inflación, entre otras cosas, porque crecimiento de la inflación debe ayudar a las rentas financieras. Entonces, lo que se ofrece con esa medida es asegurar a las finanzas que su dinero lo va a valer menos mañana. Y a la vez, a los gobiernos darles el mandato de controlar, sobre todo, las rentas salariales. Para esto, bueno, o sea, en España tenemos un ejemplo palmario, como los salarios que hicieron muchísimo durante los años 70, y luego, por la vía, sobre todo, de las victorias del PSOE y de la acción de los sindicatos, se logró que esas medidas de control de la inflación y de control salarial fueran efectivas. Una segunda línea política que se ofrece a las élites, que está relacionada con la anterior, que es la medida en que se va a atajar la cuestión salarial, se va a aumentar, digamos, el beneficio formaría del simple crecimiento de la explotación, de la ausencia de resistencia, de la agencia de una contraparte y la ausencia de un trabajo organizado que le disculpa al capital los beneficios. Aquí va a ser fundamental todas las legislaciones que tienen que ver con la reforma del mercado de trabajo, con la precarización creciente, con última instancia, lo que logra la precariedad, es, de alguna manera, suplir los efectos del paro sobre, digamos, desde el punto de vista capitalista, el paro, lo que es, es una excelente manera, desde el sector de reservas, que hablaba más, de que los trabajadores pierdan fuerza de negociación. Bueno, la precariedad puede conseguir los mismos efectos, sin necesidad de generar grandes niveles de paro. Entonces, esta es una segunda línea de intervención. reformas del mercado laboral, una precariedad mayor y ataque a lo que sería la fuerza de negociación del trabajo. Una tercera línea como de intervención es la apertura de nichos de beneficio en lo que será el antiguo estado de bienestar, o el estado de bienestar tal y como se le da en Europa de principios de los años 90, donde todavía sigue existiendo estado de bienestar bastante potentes. Eso, lo que viene a decir es que el programa central en relación con esas instituciones va a ser el de recortes y privatizaciones. Habría muchos de beneficios. Es decir, donde antes estaba los públicos, es que no tiene mucho... O sea, es que tampoco tiene un saber ni esotérico porque lo estamos viendo todos los días. Pero sí está bien saber que viene de esa afiliación, de esa genealogía. Esto implica control muy fuerte del gasto público. Es algo que en Europa sigue viviendo curiosamente lo que es la Europa central, continental, no en Inglaterra, no en Estados Unidos, donde la reacción neoliberal toma posiciones desde finales de los 70, pero todavía durante los años 80 en Europa, y como continuación de una onda larga de luchas, de luchas obreras, pero también de luchas sociales, de luchas urbanas, de descontento social, en 1968 sigue creciendo hasta los años 90. Más que, lo que es ella, es el programa de ir a controlar ese crecimiento del gasto público, a descenderlo y a promover los programas de recortes y privatizaciones. Y por último, y si se quiere desde la parte más productiva, como todo esto, desde el punto de vista económico, todos estos puntos lo que hacen es golpear la demanda, es decir, la capacidad de consumo de la población, pues la salida que se da y se demanda al capitalismo segundo. La salida que se da es una política de bajos tipos de interés, que va a hinchar burbujas de precios activos que se llaman en economía, o burbujas de movilidad española. Es un excelente ejemplo, y que lo que van a provocar es crecimientos del consumo, pero sin aumentos de los salarios, sin aumentos del gasto público, sino porque se llaman los efectos riqueza. Es decir, a medida que crece el valor de las casas, a medida que crece el valor de las acciones, sobre todo el valor de las casas, en nuestro caso, crece la capacidad de consumo. Y esa es como la solución que se nos da a todo el centro. Es importante también fijar un poco quiénes son los actores centrales de este mapa político. Y que, en última instancia, cuando en 2008 todo esto se venga para abajo, se derrumbe, pues van a aparecer como los actores políticos centrales. Por simplificar mucho, o sea, hay evidentemente más actores, pero lo que a nosotros nos interesa es que todo esto va a suceder, por un lado, bajo la hegemonía alemana, y por la hegemonía alemana en una relación muy peculiar, en concreto, con los países del sur, y más en concreto, con España. Digamos que la implementación efectiva de que estas líneas políticas salgan adelante depende de Alemania. Y depende de Alemania, sobre todo, a partir de principios de los años 2000. En esos años, en Alemania, va a suceder una serie de cambios. Aquí tampoco hubo mucha noticia, pero que, sin embargo, van a ser fundamentales en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria española y de la posterior crisis. Y es lo que se llama la Agenda 2010. Promulgó... Además, tiene delito. Es que siempre la socialdemocracia está ahí en primer plano. Y eso es un programa económico del SPD con los velos. Y que lo que va a hacer es destopar lo que era la forma tradicional de organización del capitalismo alemán, que era lo que se llamaba el capitalismo renano, de grandes conglomerados financieros que estaban mingulados a la industria de exportación. Y lo que se va a hacer es romper esos conglomerados, liberar dinero de los ciclos industriales alemanes y sacarlo a los mercados financieros internacionales. Y, por otro lado, buscar un programa de competitividad de la industria alemana de exportación por la vía de la reducción de los salarios. Esto hay aquí algunos datos bastante interesantes. Y es que, por ejemplo, en 2002, ya el 50% de los activos de las principales empresas alemanas eran extranjeros. Eran de fondos de inversiones americanos en los intereses financieros fundamentalmente norteamericanos. A la vez, sale un billón de dólares de la economía norteamericana que salen gustando inversiones financieras fundamentalmente en las burbujas de precios activos de las burbujas sobre su inmobiliaria española. Y, a la vez, desde finales de los 90 hasta ahora, Alemania es el país donde menos han crecido los salarios reales de Europa. Entonces, es una especie de pinza, ¿no? Se consigue la competitividad bajando los salarios y, por otro lado, se libera el capital financiero para que busquen nichos de beneficio en todo el mundo. Esto es muy importante porque es también un poco la responsabilidad de Alemania en cualquier intento de arreglo o redistributivo que se quiera hacer a futuro. De Alemania, en el centro financiero de Europa, por lo tanto, ha sido pegando satélites, Yolanda, Subit, la que está fuera del orden europeo, pero forma parte también de este arreglo. Y Francia es que sigue las políticas alemanas más o menos a pies juntillas. Junto, digamos, que frente a este proceso, o sea, como parte de este proceso, lo que se hace es hinchar, pues eso, la burbuja inmobiliaria del sur. También los bancos alemanes invierten muchísimo en la burbuja inmobiliaria norteamericana que empezó a crecer en esos años, después de que en 2001 se invieran los valores tecnológicos, surge la famosa burbuja de las hipotecas subprime, etc. En España se utilizan técnicas parecidas, pues para vender títulos hipotecarios de familias normales y corrientes a bancos de todo el mundo. Y en este caso a bancos alemanes en Brasil. Con esa dicha produce como una simpiosis. Y esto es importante también entender que el proceso de integración europea, esto es muy importante sobre todo tenerlo en mente cuando surgen los debates sobre la salida del euro, se debe salir el euro, debemos quedarnos en el euro. Es muy importante tener en cuenta que todo el proceso de construcción europea ha sido un proceso de creación de una nueva división europea del trabajo. como de integración económica, donde existen distintos polos que ocupan distintas posiciones en el esquema económico. Por ejemplo, España, desde que entra en 1986, aquí en Asturias, que se sabe bastante bien, desde que entra en 1986 en la Unión Europea tiene que quitar todas las líneas industriales que pudieran hacer competencias a las empresas centrales, en un momento de competencia industrial muy fuerte, que todavía sigue, y como preparar todo el país para que sea un país territorialmente preparado para lanzar al máximo las burbujas inmobiliarias. Fuerte inversión de infraestructura, por supuestísimo, niveles de construcción y de crecimiento de los precios de la vivienda completamente desorbitados, y un polo de consumo mundial. Es decir, un lugar donde se consume lo que se produce en otros países. En ese sentido, la relación que mantienen España y Alemania es muy parecida a pequeña escala a la que mantienen Estados Unidos y China. Son economías integradas en ese sentido. Claro, España no posee el poder político sobre Alemania, ahí están invertidos los pueblos políticos. Mientras que Estados Unidos sigue controlando políticamente la relación con China, España no controla su relación política con Alemania. De hecho, una de las grandes aspiraciones políticas sería ese control de la relación política con Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania fundamentalmente lo que hace es estar en una posición acreedora con respecto a España, que sería el polo deficitario. Alemania obtiene, digamos, mercados con las pequeñas exportadoras en las burbujas de precios activos en los crecimientos del consumo por vías no salariales en los países del sur, y se produce una simbiosis que, de alguna manera, refuerza toda la estructuración de la economía de ambos países y de los espacios del entorno. La Unión Europea se va estructurando así. Se va estructurando en un contexto de los países que son acreedores, países que son deudores y países que son reservados de fuerza de trabajo, que sería la tercera posición económica posible. Aquí están todos los países del Este, que lo que hacen es, por ejemplo, proporcionar fuerza de trabajo barata dentro de los marcos de la Unión Europea al resto de los países. Esto es importante porque cuando se habla del euro, muchas veces se tiende a pensar en el euro como una simple, como una moneda, sin más. Es decir, como algo, como una superestructura, como algo que se puede retirar del medio y volvemos a una situación previa. Y eso no es exactamente así. Durante estos años, tanto desde la entrada de España a la Unión Europea, como por su justicia desde el comienzo del euro, lo que ha sucedido es que las estructuras económicas se han vuelto completamente integradas. Esto nos hace dependientes en gran medida de lo que sucede en el centro de Europa. Entonces lo que hay que intentar es ser menos dependientes. Y para eso la pelea en gran medida se produce dentro de Europa, no saliendo de Europa. Pero bueno, esto es algo de lo que podemos hablar en el debate. Vuelvo a la cuestión de la crisis a partir de 2009. Llega un momento en el que la crisis, ya sabéis que es el origen americano, la cuestión de las protecas subprime, la caída del Man Brothers, los rescates millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos. Y llega un momento en el que, por una serie de mecanismos económicos, la crisis se traslada a Europa. El objeto se traslada a Europa porque se genera una burbuja tanto de precios de alimentos como de precios de petróleo. Europa es deficitaria en ambas cuestiones. Y eso produce una organizacionista. El Banco Central Europeo tiene un solo mandato, o ha tenido hasta hace muy poco, un solo mandato en esta vida. Y es arrajar la inflación. En el sentido del Banco Central Europeo responde el señor automáticamente, sube los tipos de interés y corta tanto las burbujas de España como hace emerger algunos desequilibrios financieros de Estados muy endeudados, como por ejemplo en el caso Brieguez. Entonces, ¿cuál es la cuestión y qué sucede ahí? Lo voy a decir un poco en el caso Brieguez porque yo creo que es fundamental entenderlo para entender qué es posible o qué cosas podemos hacer en el futuro. ¿A qué podemos aspirar en términos políticos en el futuro cercano? Más que nada porque Grecia ha sido el lugar de la Unión Europea donde más se ha escenificado el conflicto entre los intereses financieros por un lado y la población por otro. Aquí en España lo podemos interpretar también en esas claves y en concreto creo que es bastante interesante hacerlo en esas claves. Pero desde luego Grecia ha sucedido de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Grecia? En Grecia lo que sucede es que digamos que el Estado griego que llevaba entreudado desde prácticamente todo el siglo anterior entra en crisis con esta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, etc. Y ahí lo que sucede es que se abre un nicho de beneficio relacionado con la deuda. El mercado, lo que se llama el mercado secundario de deudas que es donde se fragua con osísima primera riesgo, etc. Esto es lo que abre, es la posibilidad de que a medida que el Estado griego va teniendo más dificultades financieras, los agentes financieros transnacionales obtengan beneficio de eso. Lo que están comprando y vendiendo son seguros de impago. Cuantas más posibilidades de impago haya, no haya aguantabilidad. En un momento como era aquel en el que las fuentes de beneficio se habían secado en el capitalismo, por supuesto en el financiero pero también en el productivo, eso es un nicho de beneficios. Y no solo es un nicho de beneficios directos, es un nicho de beneficios digamos de manera secundaria, porque lo que hace es en la medida en que el Estado pierde el control sobre sus finanzas abrir la posibilidad del control de los activos públicos por parte de los agentes financieros. Esto es interesante tener en cuenta que primero por un lado enganchamos con una de las líneas centrales de lo que era MASTRI. Es decir, la apertura de nichos de beneficios en lo que eran activos públicos, por supuesto los activos del Estado del Ministerio pero también otra serie de activos económicos. Y luego para entender adecuadamente lo que es un rescate. Un rescate es la toma a cargo del poder financiero de los activos centrales de una economía endeudada a través de la disposición de una suma de golpe. Una suma, vamos a poner, tal cantidad encima de la mesa que va a permitir que el Estado cumpla con sus pagos inmediatos, es decir, que pague las pensiones, que pague los funcionarios públicos, que pague todas esas cuestiones. Digamos a que mantenga vivo el aparato económico, social, que depende del Estado pero a su vez por una serie de contrapartidas que es donde se mueve el capital financiero y también en el capital productivo europeo. Es decir, queremos a cambio, queremos el puerto de Atenas o queremos tal reducción de coste público o tal externalización de servicios o tal mina de oro en el norte de Grecia y eso es lo que sucede en Grecia. O sea, eso es el rescate. Es muy conveniente entenderlo así. En términos políticos, en realidad, es una cuestión de poder, no es una cuestión estrictamente financiera ni estrictamente económica. Es una cuestión política. Es un acto de dominio por parte del capital financiero, de las clases dominantes, de las élites, como queramos llamarla. Lo que sucede es que en este esquema, en el que se obtienen beneficios en los mercados secundarios de deuda en el que los agentes financieros encuentran un nicho de beneficios, va a encontrar la alianza objetiva de Alemania para sacar adelante, desde luego, los intereses de sus élites, de sus élites financieros, de sus élites productivas, pero también porque suceden dos cosas aquí. O sea, Alemania de esta manera desplace hacia adelante su crisis financiera. Es decir, en el mismo instante en el que se declara la crisis de las hipotecas subprime, los bancos alemanes están hasta arriba de títulos financieros alemanes, perdón, de títulos financieros estadounidenses, también de títulos financieros españoles, en un momento en el que empiezan a no tener ningún valor. En concreto, los títulos subprime dejaron de tener valor de la noche a la mañana. Simplemente una cosa que valía X, para el momento valía 0. O sea, era la crisis de 2007. Siendo muy simplista, eso es más o menos lo que pasó. Entonces, al manejar el problema de su crisis financiera, en ese momento el Banco Central Europeo va a declarar barrera, va a poner una especie de lo que se llama las barras libres de liquidez, es decir, dinero a coste muy, muy bajo, al 1%, para dar a todos estos bancos franceses, alemanes, para que pudieran tapar sus agujeros. Pero claro, ellos necesitaban el beneficio de alguna manera. Entonces, se va a dar la situación de que los bancos alemanes, por ejemplo también los españoles, van a tomar prestado dinero al 1% del Banco Central Europeo y van a comprar la deuda griega en los mercados secundarios, pues a un coste exorbitante, 10, 20, 30, 40, o hasta el 100% de su valor, para hacer unos beneficios astronómicos. Es decir, cambia. Deuda privada no vale ya nada por deuda pública relacionada con el control del Estado, en este caso con el control del Estado Europeo. Pero además, Alemania logra con este arreglo, las primas de riesgo son un asunto relacional, es decir, no funcionan como un valor absoluto, sino que miden de una manera arbitraria y, de alguna manera, como jerárquica, territorialmente, el valor de unas monedas contra el de otras monedas. Entonces, la moneda que va a servir como referencia va a ser el Deutsche Bank. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuanto más subía el precio de la deuda griega, o de la deuda española, o de la deuda italiana más tarde, más barato era para Alemania financiarse en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que supone esto? En un país como Alemania, en el que los salarios reales están estancados desde hace años, en el que la economía privada, aparte del superávit de las empresas, digamos, de sus empresas exportadoras, que es incapaz de fundar un nuevo orden social, porque no es capaz de mantener la relación salarial fuerte, el Estado era todavía capaz de intervenir socialmente. Hats 4, hay una serie de programas como Sociales Alemanes, que lo que hacen es intervenir sobre el punto donde está la línea de pobreza, con unas inversiones públicas muy altas, y que son posibles únicas y exclusivamente gracias a que el Estado se está financiando a un coste mucho más bajo. Esto es fundamental para entender por qué Alemania se alía con el poder financiero para sacar adelante el programa de las entidades financieras. Es decir, por supuesto, podemos pensar que los Estados tienen de suyo, en la era neoliberal, una tendencia o un sesgo a favorecer los intereses financieros muy fuertes, que es así, pero aparte es que se acaba en el caso de Alemania, que es una especie de alianza de intereses evidentemente. Lo que sucede, sobre todo a lo largo del año 2011 en Grecia, es lo que llamamos la batalla de Atenas, que ha sido muy épico y tal, tiene realmente esos perfiles épicos. O sea, es la primera vez que la Unión Europea está precisamente diseñada para no tener que ser una especie de esfera neutral desde la que se dictan normas económicas indiscutibles, asépticas. Es la primera vez que se tiene que ver envuelta en una pelea política, en una pelea política, en un país miembro. En el caso griego, por ejemplo, queda claro que la Unión Europea pasa de moverse los parámetros de lo que se llamaba el déficit democrático, que es decir, aquí no hay instituciones democráticas, no hay un parlamento, no hay un tal, pasa a ser un poder autoritario, es decir, organizado un pseudo golpe de Estado contra el Papa Andreu, no en el momento en el que convoca un referéndum sobre el rescate, que supuestamente era beneficioso para los griegos, sino en el momento en el que pronuncia la palabra referéndum. En ese mismo instante se le quita el remedio y se ve una Unión Europea autoritaria, en este caso la Tróica, pues el EFMI acompaña un poco ahí, lo que son las instituciones europeas, completamente autoritaria y dispuesta a intervenir en realidades nacionales. Eso tiene una parte, digamos, buena. Y es que por primera vez se enfrenta directamente a la ciudadanía de un determinado país y esto tuvo efectos bastante importantes. De hecho, es complicado entender la fuerza de Sirica, yo ahora vuelvo a ese asunto, sin entender que realmente el enfrentamiento se juega no ya contra el Gobierno Nacional, sino contra la Tróica, la Unión Europea y Alemania como valedor de los intereses de la capital. Sí que es interesante también porque estos son términos políticos que en el futuro no pueden ser muy útiles. Y aquí tengo una distinción que hace Costa Capavitzas, que es un economista grego muy bueno, uno de los que mejor ha analizado la crisis en la Eurozona, aunque él sea por los salida de Euro. Pero él ha hecho un muy buen análisis de lo que son los procesos de impago, el impago de la deuda. Digamos que en un momento en el que crecen tanto los derechos, de los acreedores, que evidentemente la situación va a ayudar a un impago, a que llegue un momento en que no se pague la deuda. Entonces esos impagos se pueden decidir desde arriba o desde abajo. Se pueden decidir en un movimiento popular que rechaza la carga de la deuda y decide mediante una auditoría, que es también una palabra clave, o va a ser clave para nosotros en los próximos años la auditoría de la deuda, es decir, ¿qué parte de la deuda queremos pagar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es la deuda? Que democráticamente se sepa qué es eso. Pero siempre con la visión de rechazar una buena parte de esa deuda, porque la deuda en última instancia se genera por vías políticas y por vías políticas se rechaza. Y frente a eso está la figura del impago de este ritmo. Es decir, los propios poderes financieros organizan la manera en que no se va a pagar la deuda. Y ese fenómeno tiene justamente el sentido político contrario, es decir, afianza el poder de las finanzas sobre los, digamos, recursos públicos y sobre los deudores. Normalmente se suele quitar peso, se suele quitar peso financiero a los agentes que son más o menos cercanos, pero si quieren seguir teniendo controlados, pero más o menos secundarios a los que se quieren seguir teniendo controlados se les sigue manteniendo la carga de la deuda. Lo digo porque a veces ha sucedido exactamente eso, es decir, todas estas manifestaciones hubo, todas estas ruedas generales, toda esta oleada de combatividad griega, lo que produjo es que la Unión Europea tuviera que intervenir rápidamente y forzar una quita desde arriba, lo que ellos llaman una quita, es un impago, en el que se decidía quién iba a cobrar y cuánto y cómo, porque si no es que peligraba el propio, podía abudirse directamente todo el edificio financiero y generar una crisis, una crisis financiera de proporciones gigantescas, sobre todo en los países centrales, sobre todo en África. Y como parte de este proceso hay que entender la teoría, no la teoría, ya hubiéramos querido. Puede venir dentro de poco. Pero, desde luego, la fuerza de seguirse a la condición del partido de izquierda, que nos hace en Grecia, al calor de las movilizaciones, y que nos llevaba a plantear es fundamentalmente un programa por el impago que se ha dado. Ellos, en concreto, hablaban de la desobediencia a las condiciones del pescado. Es decir, los pescado tenían una serie de contrapartidas, y lo que ellos planteaban es, vamos a desobedecer esas contrapartidas, no las vamos a pagar, era una forma de impago. Y lo hace de una manera que yo creo que es muy inteligente, y que yo creo que es una vía en el futuro, lo que nos vamos a tener que plantear, y es la de no pagar sin necesidad de salir del euro. Aquí hay una amenaza disciplinaria de Alemania, de los poderes centrales, es, si no pagas, te expulsaremos del euro, y te verás solo ante los mercados financieros. Y los mercados financieros, con una moneda pequeña, y con una sociedad medianamente pequeña, son capaces de destrozarlos. Es una amenaza. Y, sin embargo, el partido de Chifras, civilizado que hace es dar la vuelta a esa amenaza. Es decir, no vamos a pagar y no queremos salir del euro. Queremos esforzar una crisis política, devolver esta onda política a los países centrales, que asuma, quien tenga que subir los costes de este impago, no Grecia, porque esto no es un problema de Grecia estrictamente. Es un problema de un modelo de acumulación transnacional, y fundamentalmente europeo, porque de Alemania, que ha forzado esta vía. Es decir, si el impago va a afectar a los bancos de Alemania, perfecto, es un problema conjunto. Nosotros no nos vamos a marchar, no vamos a aceptar esta amenaza. Y esto pudo parecer, o sea, puede parecer que es un... O sea, que esto no sirvió para nada, que en última instancia no van a asistir a las elecciones, etc. Pero es sorprendente como, por ejemplo, el Banco Central Europeo se saltó en esa época sus estatutos hasta convertirlo en otra institución, precisamente por miedo a las luchas sociales, por miedo a las luchas que se estaban generando en Grecia, que en última instancia podían hundir el modelo financiero europeo tal y como estaba firmamentado. Por ejemplo, entre otras cosas, empezó a comprar deuda de los países del sur. Algo que tenía expresamente prohibido por el Tratado de Máster. Y, sin embargo, lo hizo. Y lo seguirá haciendo. A lo que voy, es que son instituciones que nunca habían tenido que enfrentarse a una situación de conflicto. Entonces, nunca habían sido maleadas por la voluntad de la población. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo creo que la cuestión... La cuestión grega hay que analizarla con mucho cuidado. El caso es que en 2011, pues, pierde si dichas elecciones, yo creo que la siguiente es bastante posible. Que las ganes, que habría unas expectativas para el resto de Europa, porque eso es para la situación. Cuando se habla de una esfera europea, política, así en términos como abermasiano, donde todo se entiende, todo se habla y tal, que son... No va a existir nunca, pero sí que va a existir otra cosa. Yo no sé si recordáis las elecciones en que Sirica perdió y cómo estábamos todos pendientes de unas elecciones en Grecia. Eso es una dimensión absolutamente nueva. ¿Cuándo nos estamos pendientes de una elecciones en Grecia? Jamás en la vida. Es decir, si eso, si lo estábamos, es porque, de alguna manera, eso determinaba nuestra propia situación política. No era una cuestión de interés. Uy, qué interesante la situación en Grecia. No, no. Es que de lo que pasase ahí, se iban a abrir vías a explotar políticamente por nosotros. Es decir, por nosotros los que, sobre todo en 2011, 15.000 y demás, lo que teníamos interés es precisamente en rechazar las políticas de austeridad, en rechazar las imposiciones del capital financiero europeo. De lo que pasase en Grecia, iba a marcar o iba a abrir vías para nosotros. Cuando hablamos de una nueva política europea, hablamos de eso. De ese tipo de interconexión, no de una especie de esfera pública europea magnífica donde todo el mundo habla, sino de una esfera de conflicto, donde las situaciones de los distintos dominados prohibidos por el poder financiero son capaces de encontrarse, componerse y crear realidades de lucha a estar atrás. Vamos desde Grecia a España. En el año 2011, lo que sucede, es que Grecia ya llega un momento en que es insolvente, se arregla la quita desde arriba, siguen manteniendo reverberaciones cada cierto tiempo, porque claro, las políticas de austeridad son durísimas, el país está absolutamente arruinado, sigue la conflictividad social en unos niveles relativamente altos o para el tipo de castigo a lo que se ha sometido a Grecia, a cierto tiempo todavía hay revelaciones, porque claro, los plazos de los pagos de las condiciones de rescate son raconianos, y las medidas de austeridad son raconianos. Y crece que a cierto tiempo, pues, tienes acudidas y vuelvas a despertar. De hecho, insisto, los sondeos están dando la victoria a Sirisa en las siguientes elecciones. O sea, que es cuestión de... Desde luego, ha tenido que soportar una situación terrorífica, pero la situación no está cerrada todavía. O sea, puede todavía en los próximos años dar bastantes vuelcos. El caso es que en España nosotros vivimos un tipo diferente de crisis, un tipo diferente de gestión de la crisis. Nosotros, digamos que, de alguna manera, la emergencia del problema tuvo que ver con la cantidad de dinero que se dedicó a los primeros rescates, los rescates iniciales de los bancos, que estaban, por supuestísimo, llenos de valores inmobiliarios, que perdieron bastante rápido, perdieron un precio bastante rápido, y sobre todo que eran, o sea, de alguna manera, blanco para los ataques en los mercados financieros. No os recordáis, cuando Bankia sufría ataques en la bolsa, etcétera, etcétera, los bancos españoles caían, en el caso de Bankia es diferente, porque además lo sacaron a la bolsa a sabiendo que estaban quedados. Igual, digamos que los bancos, los bancos españoles, etcétera, etcétera, pues recibían ataques en bolsa muy, muy fuentes. El caso de las cajas de ahorro fue la piedra de toque de distintos ataques sobre la deuda española, los rescates españoles, que hicieron crecer la deuda pública, pues también eran una fuente de ataque en esos mercados secundarios que vivían. La primaria del privado, y el privado, y el privado. ¿Qué es lo que sucedió en España? Pues que no era posible la figura de rescate tal y como estaba diseñada en Grecia. Es decir, en Grecia se dispuso un rescate en tres tramos que era, en total, dos o tres veces un producto intergruto, o sea, una cantidad de dinero bastante fuerte, pero es un país lo suficientemente pequeño y una economía lo suficientemente pequeña como para que eso todavía se pudiera hacer. ¿No? En el caso de España, estamos hablando de un PIB cuatro o cinco veces el griego, en Italia todavía más, y claro, esa cantidad, es que simplemente no había dinero para ponerla. Entonces, cuando se decía España será rescatada, España será rescatada, bien, no era exactamente correcto. Lo que se hizo es otra cosa, que por cierto puede volver en cualquier momento, que eso sea un rescate escalonado. Es decir, se fueron implementando en distintas cantidades para distintos momentos de la crisis, distintas transferencias que estaban condicionadas a que el gobierno de Rajoy, bueno, el de Zamatero y el gobierno de Rajoy, tomasen, digamos, una serie de medidas en términos de programa de recortes y privatizaciones. que a su vez eran, pues, subencomendadas a las distintas entidades territoriales que tenían la responsabilidad de hacer efectivamente los recortes en caso de las comunidades autónomas, que fue también Palmallo, y ellos eran los encargados de instrumentar ese programa de recortes y privatizaciones, al que estaba supeditado la posibilidad de la ayuda financiera, que en última instancia, ayudante comillas, pues era, funcionaba como el rescate, pero no tenía esa capacidad que tuvo el rescate griego, como de un golpe, abrir el canal de la economía nacional a los agentes transnacionales y decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero esa capacidad como de dominio a través del rescate no fue posible. También sucedió otra cosa que es importante. La Unión Europea aprendió de la experiencia griega que, de alguna manera, eliminar un gobierno tapón es algo que es peligroso para ella. Los gobiernos griegos eran gobiernos tapón. Simplemente estaban allí para impedir que la población se enfrentase a los poderes europeos y a los intereses europeos directamente. En ese sentido, el rescate escalonado tuvo, por supuesto, digamos que criterios económicos, pero también criterios políticos. Es decir, si se pisaba mucho el acelerador con España cargarse al gobierno de Rajoy, que iba todo donde va. ¿Se acorda de esos momentos en los que parecía que es que estaba la primera riesgo a 600, a 700 puntos básicos y parecía que es que se muría precisamente el gobierno de Rajoy por un estrangulamiento financiero del Estado? Pues, si eso sucedía, sucedía porque precisamente una de las, digamos, visiones políticas dominantes era que era un gobierno que era directamente un obstáculo para hablar o discutir o pelear con los que son los verdaderos amos. Eso son o funcionan hasta europeas por los poderes financieros y no era el gobierno de Rajoy. Era nosotros. Simplemente se volvía relevante. Y eso es algo que Grecia le trajo muchos problemas en la Unión Europea, gestionar directamente un país, gestionar directamente el conflicto con una población. Y en España, pues yo creo que aprendieron y manejaron un programa en el que dentro de la inevitabilidad del programa de recortes y privatizaciones se podía mantener en ciertos tiempos. El gobierno era capaz de reclasar, era capaz de en esa articulación, en ese juego entre el Estado central y las comunidades autónomas perder tiempo, diseminar responsabilidades. Esto es un problema de Madrid o es un problema de Cataluña. Cataluña tiene su propia crisis, desde luego. Y en ese movimiento se suavizaron un poco los perfiles de la crisis. Dicho esto, la forma del conflicto político que se planteó está también clara. Tiende a pasar, o tendió, en los momentos más agudos a pasar por encima de la escala del Estado-nación y a pedir responsabilidades a Merkel y que Merkel se ha convertido en una figura política de primer orden en este país. Cuando fueron las elecciones alemanas hace poco, también, otra vez, todos pendientes a ver qué sucedía. A pesar de que estaban atadas y bien atadas, todos pendientes a ver qué sucedía en Alemania y porque de eso dependemos. De alguna manera, lo que tenemos que pensar es en cómo podemos realmente tener la capacidad de ejercer un determinado poder a esa escala. ¿No? Y, por ir terminando, que duré un montón hablando, sí que me gustaría ver qué ha pasado en los últimos tiempos, porque realmente la situación abocaba en España a que iba a haber un conflicto político del mismo tipo que el griego, donde iba a caer el gobierno, donde posiblemente iban a parte de un gobierno técnico con las tecnólogas designados por Europa para sacar adelante este programa y que se iba a generar otra vez un esquema de conflicto de Europa-población en el que, posiblemente, hubiéramos salido más ganando que con lo que ha pasado. La cuestión es que, en términos globales, la situación ha cambiado. Ha habido dos intervenciones monetarias muy, muy fuertes, expansivas, tanto de la Reserva Federal norteamericana como del Banco Central de Japón, poniendo en circulación una cantidad de dinero enorme por una vía extraña, la compra de bonos, ellos le llaman el Quantitative y, bueno, es en realidad la máquina de hacer dinero, pero por vías, que no es la inversión, la media inversión de circulantes, sino que son operaciones financieras que lo que hacen es expander la base monetaria de la economía y eso te ha generado en términos así más prácticos. Lo que ha generado son ciclos bursátiles muy fuertes, o sea, el crecimiento no muy fuerte, pero sí lo suficientemente fuertes, ha habido suficiente beneficio en las bolsas, en los mercados de bonos y de acciones clásicos y de derivados como para sacar al capital financiero de las, de ese nicho de beneficios que da la especulación con monedas, los mercados secundarios de deuda, ¿de acuerdo? Durante toda la crisis y esto es una, yo os animo a que veáis como, como eso está interrelacionado, ¿eh? Porque funciona casi automáticamente, o sea, esto es una cuestión de beneficios y de salvar los beneficios financieros y veréis que cuando crecía la bolsa o cuando vaya a crecer la bolsa, si es que vuelve a crecer la prima de riesgo o ahora con los países emergentes, bajará la presión sobre, o sea, sobre las monedas, sobre la deuda pública de los países, porque es una cuestión de beneficios, es decir, son simplemente operaciones financieras que lo que van buscando es el polo de máximo beneficio, bajan uno y suben otros, simplemente se retiran y dejan de hacer presión sobre, 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 sobre ese factor. Lo que ha pasado en los últimos años es eso, una retirada de la presión sobre la deuda pública para, para centrarse en capital o fluir hacia, hacia formas más clásicas bonos y bienes. Esto, por supuesto, en el momento en el que, en el momento en el que la presión financiera ha dejado de ser agonística sobre, sobre los estados, pues la Unión Europea tiene un grave problema para sacar adelante sus programas de recortes y privatizaciones porque, por ejemplo, en el caso de España el gobierno tiene clarísimo que seguidos adelante es su suicidio a medio plazo. O sea, lo que está deseando es poderse hacia los problemas que no son familiares, en Cataluña, la ley del aborto, el ciclo saco, que se mueve a gusto, donde puede recomponer, hay un PSOE, hay un PP, hay unas contrapartes con las que ha discutido y no la que se hunde el conjunto del sistema político que es lo que, por otra parte, apuntaba la fase más agonística, la fase más agonística de la crisis. Pero esto siempre marcado por ese contexto global. ¿Cuál es la situación de estos últimos días? O sea, esto ha durado durante un año y pico entonces la cuestión es que por muchos ciclos bursales que generen la inversión monetaria y por cierto crecimiento que ha creado en Estados Unidos no ha generado un ciclo de crecimiento global. Es decir, llega un momento en el que las finanzas necesitan alguna continuación de esos ciclos de beneficios para poder funcionar. En el ciclo anterior fueron las burbujas inmobiliarias, las burbujas de precios activos, la burbuja tecnológica, la burbuja de acciones cuando fueron o que eran más limitadas que las inmobiliarias. En ausencia de eso necesitan otros nichos financieros. ¿Qué otros nichos financieros han encontrado? Pues las monedas de los países emergentes. ¿Por qué? Porque las previsiones de crecimiento en China se van garantizando. Sin embargo, el ataque financiero a China es muy complicado porque China tiene una serie de protecciones que le impiden que el ataque financiero sea directamente por ellos. Pero la cadena económica que depende de China incluye a los países emergentes. Es decir, la Argentina, América Latina, Sudáfrica y la India. Y ese es el tipo de ataque que se está ahora mismo preparando, ya lo habéis visto. Un problema con la estabilidad cambiaria de peso, hay otro con la vida curta. Se está preparando esa nueva fase de la crisis. ¿Cómo va a afectar esto a Europa? Pues es algo que está por ver. La situación está medianamente calmada pero puede volver a desatarse en cualquier momento. En medio plazo y eso es un poco la cuestión. No se ven vías de crecimiento en términos capitalistas clásicos. que no pasen por el saqueo financiero. Es decir, no va a haber ningún renacimiento industrial ni va a haber una economía verde que es otra de las cosas que se nos vende ni del conocimiento. En medio plazo no va a funcionar y ni siquiera está claro que vaya a haber burbujas inmobiliarias del tamaño de las que hubo en mediados de los 90 y principios de... hasta el año 2007 que se dedicaba a la crisis. en España todo funciona digamos que todo el entramado tanto europeo como estatal está destinado a que vuelva a realizarse una burbuja inmobiliaria. todo el programa del Banco Malo la sabe, no sé, esto más o menos me lo suena y lo conocéis. Todo eso es un intento de crear digamos tanto los activos inmobiliarios extranjeros y que no los... no se liquiden o los compren fondos de inversión extranjeros como la élite que los controla. Pues si sabéis que el Banco Malo el 50% es propiedad de los principales bancos privados españoles y se vuelve a crear un poco la propiedad de los activos y los activos la élite y su... el activo económico que controla. Las entradas turísticas que han vuelto a crecer en estos últimos tiempos lo que suelen ser en España la empresada de la burbuja inmobiliaria. Primero entra dinero al turismo y ese dinero se patrimonializa en... en... en activos... en activos inmobiliarios. Es decir, ahí se está buscando la vía de repartimiento del ciclo. Y en todo caso eso es importante que cuando se habla de... o con este ya termino... o se habla de... recuperación. No es... no es una recuperación. Es decir, esto lo que es es el camino que media entre la... la recesión en caída libre y el estancamiento. O sea, ahora estamos llegando al estancamiento. El estancamiento largo. 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 El estancamiento largo.